Refume de arterias Tiene tu boca Bellísimos destellos De tu seguridad Tu risa es una anima De alegres locas Se mueven tus cabellos No agotas el jamás Tu cuerpo es una copia No agotas el jamás 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 ¿Quién es el nombre de las leyes, el nombre del amor? ¿Quién es el nombre de las leyes, el nombre del amor? ¿Quién es el nombre de las leyes, el nombre del amor? ¿Quién es el nombre del amor?